Con un vehículo tractocamión y cinco volquetas, se hizo la prueba de capacidad de carga y estructural del puente de acceso a la vereda La Magdalena, una infraestructura que ya supera el 95% de las horas. Si, ya el puente ya está en su máxima resistencia, ya pueden transitar tranquilamente, como pueden ver ahí le dan eso unas foticos de prueba de cargas y le dan eso unas foticos de una atratomula que personalmente nosotros metimos con 35 toneladas de peso, más el peso de la atratomula son más o menos 48 o 50 toneladas. El puente de ancho tiene 7 metros y de longitud tiene 79 metros de largo. A este lado vemos las obras complementarias que es el parque, el urbanismo y tenemos acá a nuestra derecha un mirador hacia La Magdalena, hacia el puente y hacia el municipio. Es un parque que va a quedar con unos fuegos infantiles, unos columpios y unos miradores muy cómodos para los visitantes. El paso de vehículos de carga, particulares, motocicletas y peatones ya es un hito significativo. Es también noticia trascendental que deja de lado las contingencias y dificultades vividas por el deterioro que había sufrido la antigua estructura que deberá demolerse. Como ven el puente, ya el puente está terminado, está habilitado desde el 23 de enero, se habilitó a las comunidades. Obviamente al puente le faltan unos acabaditos que es el asfalto y unos retoques de pintura para hacer una entrega final al municipio y a Gobernación de Antioquia. Gracias a Dios, cierto, porque si sufrimos mucho, todos los de la comunidad, desde una canastilla llena de lulo, el mismo bulto de abono, tocar a puro transborde, no había paso para nada de tipo de vehículo. Entonces, gracias a Dios ya se puede, ya ahorita vienen nuevas cosechas, también eso ya va poniendo la vereda que evolucione más, cierto, mucha gente de pronto con ganas de comprar, invertir, porque realmente es muy cerca, pero estamos muy alejados. Muy contentos por esto, ha sido una lucha de varios años y hoy vemos que tenemos ya esta obra medianamente terminada. Este punto de conexión entre el área urbana, con la Magdalena y todas las veredas que hay en este corredor vial, genera desarrollo, oportunidades de movilidad sostenibles y seguras. Quedará hora por definir la entrega final del resto de obras de urbanismo que ya se encuentran en ejecución, antes de fijar la fecha de inauguración de esta estructura.